¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Este es un mensaje principalmente destinado a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien, ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. El día de hoy recordaremos cómo identificar en un texto las ideas principales y secundarias. Seguramente recuerdan que la idea principal es la parte más importante de un párrafo. Las ideas secundarias son los detalles que acompañan a la idea principal. ¡Practiquemos! ¿Vamos a identificar la idea principal y secundaria de uno de los párrafos del texto? ¿Qué idiomas se hablan en Honduras? ¡Escuchen! Además del español, son varias las lenguas indígenas que se hablan en Honduras. En el siguiente mapa se puede observar una aproximación a la ubicación de la población que habla dichos idiomas. En el siguiente mapa se puede observar una aproximación a la ubicación de la población que habla dichos idiomas. Muy bien, niños y niñas, para encontrar la idea principal de este párrafo debemos hacer lo siguiente. Primero podemos preguntarnos de qué trata principalmente el párrafo y eso será la idea principal. Por lo general, tenemos que fijarnos en las primeras oraciones del párrafo, ya que normalmente allí aparece la oración principal. Casi siempre la encontramos al inicio del párrafo, en este caso la idea principal parece ser la siguiente. Además del español, son varias las lenguas indígenas que se hablan en Honduras. Ahora que ya tenemos la idea principal, busquemos las ideas secundarias, para encontrar las ideas secundarias, me tengo que fijar en qué se dice de la idea principal. Volvamos a leer el párrafo con el que estamos trabajando, lo que aparece de otro color es la idea principal. Entonces, para encontrar las ideas secundarias, yo necesito fijarme en qué se está diciendo en el párrafo sobre la idea principal. Para eso yo podría hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los idiomas que se hablan en Honduras? La respuesta es garífuna, mezquito, mayagna o tawaka, paya o pesh, tol, tolupán, mayachortí e inglés. Los nombres de los idiomas que se hablan en Honduras es información complementaria que amplía y da detalles que refuerzan la idea principal. Veamos otros detalles que trae este párrafo. ¿Quiénes hablan inglés? La respuesta a esa pregunta también formará parte de las ideas secundarias del párrafo. El texto nos informa, con toda claridad, que el inglés es hablado por la población afrodescendiente que vive en el departamento de Islas de la Bahía. También podemos preguntarnos, ¿dónde está la población que habla otros idiomas que hay en Honduras? Para saber la respuesta, el texto nos dice que observemos el mapa y ahí se encuentra ubicada cada pueblo indígena. Ya tenemos la idea principal. Y mediante las preguntas que nos hicimos sobre la idea principal, también tenemos las ideas secundarias. Recordemos que la idea principal es... Además del español, son varias las lenguas indígenas que se hablan en Honduras. Y las ideas secundarias son... Garífona, Miskito, Mayarna o Tahuaca, Pacha o Pech, Tol, Tolupán, Mayachortí e inglés son las lenguas que se hablan en Honduras. El inglés es hablado por la población afrodescendiente de Islas de la Bahía. En el mapa que acompaña el texto podemos conocer dónde se encuentra ubicado cada pueblo indígena. Quiero que ahora vean estas ideas en el párrafo. La que aparece de color rojo es la idea principal. Y las que están de color azul son las ideas secundarias. Hoy hemos recordado cómo identificar la idea principal y las ideas secundarias de un párrafo. ¿Qué les parece si ponen en práctica lo que aprendimos? Tomen otro párrafo del texto e identifiquen la idea principal y las ideas secundarias. Creo que con este párrafo pueden hacer su tarea. Espero que cumplan con su tarea sin mucho esfuerzo. Después de todo, ya practicamos varias veces la identificación de la idea principal y las ideas secundarias de un párrafo. Sigan cuidándose, por favor. Recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!